Que ahora todos tienen fama, tienen lana, te reúno, te echo y cama, y unos besos de la mama, mmm, mmm, en la cima no hace frío, no drama con la... ¡Volvimos! Segunda temporada de M&M, ya es lo que es, la gente en la calle me para, te mandan saludos, te aman, me dicen, Guillermo, mándale la solución, es la esperanza, y el tipo estuvo 15 días tomando vino, recorriendo viñegos, nadando en Mendoza, no golpees él. Nadando sí. Nadando sí, te vi, te vi nadando. ¿Qué venís de la cama? Estás con la remera que dormís, esa es la remera que te mueve para dormir. ¿Por qué? Bajé como 7 kilos. Eso sí, estás muy bien, estás muy bien. Estoy relajado. ¿Sabés qué pasa? Eso sí, estás bien. Me gusta estar con vos porque no me jugás, Guillermo. No, nada, no. Vos me dejás estar. Pero tenés la remera de dormir, con esa es la que usás para dormir. Sí, esta es la que usás para entrenar. ¿Sabés qué me pongo? ¿Querés que te cuente la verdad? Dale. Salí de casa con los J, shortcito. Me había olvidado que teníamos el estímil. Mi viejo le pagaban 20 lucas por semana en un laburo. Lo contraté ahora a mi chofer. Viene, somos amigos. Viejos, todos, charlábamos, todos. Entonces le dije, venite conmigo, viejo, le digo. Entonces me vino a buscar, y cuando estaba en el auto me acordé y dije, uy, Guillermo me va a matar. Y ya estaba vestido así. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a volver? No. Bien, ya hay mucha gente que te está... Hoy empezamos unos minutos tarde porque por el paro hay mucho tránsito. Segunda temporada, vamos a estar todo el año. Tengo enormemente de venir de allá, ¿eh? ¿Viste? Y te quedaste unos minutos en el programa siguiente. Sí, sí. Yo no quiero el sorotiva. Por una coca y un sándwich, me diré. Bueno, pero ¿te lo invitaron? No, no. Ah, que me hicieron el paro. Sí. Es productor. Me lo pongo propio con la plata mía. Sí, pero pará, yo no soy el productor. Yo soy el productor del programa de la noche. No, tú, productor. Por eso, pero en la tarde hay un productor que se llama Tomar. Por eso tú, productor. Lo tendría que pagar él. Yo te invito a un sándwich. No, tú, productor, que es el... No, no, pero el pibe. Es que el productor, el pibe, claro. El pibe. No, no. Lo fue a comprar. El que pone la tomada. Toma la tarasca, porque un sándwich y una coca debe salir una coca. ¿Todavía llegaste a fin de mes? Porque mucha gente no llega. Todavía, yo todavía llego. Si sigo vendiendo como estoy vendiendo, me va a costar. Ah, pero después de 40 años, alguna moneda me queda. Pero, ¿sabés lo que bajó? Estoy al 30%. Esta semana va a andar mejor. Dos semanas muy malas, la tercera mejoró. Te quiero decir algo que me dijo mi papá hoy cuando veníamos para acá. Sí. Que me puso contento porque tiene que ver con algo que me propuse yo el día que te conocí y vi en Mospan. ¿Lo ves uno? ¿Viste hoy cuando vi al pibe el testimonio? Muy bueno ese. Bueno, pero eso tiene que ver con el olfato que uno tiene. Sabés que votó ese, ¿no? A vos te gustó. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro. Si habían reído, dijo el mismo candidato, no llegó. Obvio. Pero lo vi, pero vos entendés cómo piensas que lo... Sí, sí, sí. Me di cuenta porque aparte también pasó lo mismo. Aparte tenía una adicción de... Perfecto. Bueno, esa es la gente... Y viste que se dedicaba a... A fumigaciones. Bueno. Y... Fue una nota que hicimos hoy en Crónica. Y eso va también por sueldo básico y comisión. Comisión, la comisión de hacer dos pesos. Y entonces le bajó la comisión de laburo... Y le debe bajar también los locales y fumigan. No te venden los caramelos con ratas. Y la gente te llama para hacer... Cuando vos vas... Cuando hay, hay. Cuando hay, hay. Te des unan básico, te pagan algo y después vas al laburo. Pero mi viejo me dijo algo que me emocionó. Porque es algo que yo me propuse el día que te conocí. Me dice... ¿Cómo se...? Mi viejo tiene un problema de memoria ya desde el 75. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Qué amigo le digo? El político. Me dice... Moreno. Me yervo. Te voy a decir algo, hijo. Me caía para el orto hace unos años. Me encanta. Bueno. Pero yo lo tomé como un halago porque es un trabajo... O sea, más allá de tu capacidad que la tenés, para que te voten... Porque hoy sos, después de mi ley, la persona que más... Hay algo que se llama algoritmos en cuanto a la red. Vos sos el segundo político hoy en la Argentina. Primero el presidente. Pero mi objetivo es que después te voten. Que es lo que nos falta y que yo sé que esto va a pasar. Y eso... Lo de mi viejo, que es la... Mi viejo sufrió todos los bailones en la Argentina desde que... El Rodrigazo, todo, la hiper... Todo se comió mi viejo. Y bueno, me parece que eso está empezando a pasar con la gente. Más allá del juicio que tenés ahora, que hoy contaste con Paco de Fresco... Sí, ahora voy a tener el juicio del INDEC que está saliendo en todos los diarios. El testigo estrella que yo puse. Alberto Fernández. Claro, porque él era el jefe de gabinete. Yo te dije a vos, tuve 15 semestres. O sea, 7 años y medio. Sí. Y hay un solo semestre. Un solo semestre. Que está cuestionado, ¿no? Que soy culpable. Que la cámara dijo, bueno, de todo esto está todo bien. Ahora vaya usted, es el segundo semestre, a defenderse el juicio. Que vos vayas a juicio es que los jueces tienen la impresión que puede haber algo. No la certeza. Para condenarte tienen que tener certeza. La certeza, claro. Por eso hay tanta distancia entre la elevación a juicio y las condenas. Bueno, ¿cuántos juicios se hacen por año? 100. ¿Cuántos se condenan? 5. Eh, qué poco. Y no, porque a vos te pueden elevar a juicio con lo que antes se llamaba la semiplena prueba. Claro, claro. Vaya, yo no tengo certeza de que usted hizo el delito. Claro. Para, pero vaya y defiéndase en juicio. Cuando vos te defendes en juicio, lo que te aparece es que el juez tiene que tener certeza de que hiciste un delito. No es que puede decir, ah, a mí me parece. Totalmente, totalmente. Con el a mí me parece vas a juicio. Sí, pero estoy seguro te condenan. Totalmente. Ah, esa es una diferencia. Todo diario dice, che, mirá cuánto se eleva a juicio y cuánto se condena. Y bueno, porque para elevar a juicio es muy fácil. No creo que te condena. Más, para que la condena quede firme, el último que opina, ese sí que la piensa muchas veces, eh. Porque el primero que te condena todavía sabe que pasa el segundo conforme. Claro, olvídate. Ah. Che, Guille, ese día sí que la está rompiendo, ¿qué falta nos haces un juicio? ¿A juicio, si vos? No, no, acá la gente piensa. Arroba extra stream, ok, primer miércoles, tranquilo, vamos a empezar de menor a mayor. Igual me faltan muchos juicios, eh. Sí, tenés varios, ¿no? Sí, tengo. Bueno, yo tengo. Ninguno, ninguno por las manos lalas. Te fuiste vos y me denunciaron, eh, honesto, lo conocés a vos, honesto, me denunció por lo que dije al aire. No, pero no es un muchacho que hace el juicio. Sí. ¿Por qué? Porque dice que es un golpito. No, porque dije, medio, yo estaba haciendo, te cuento la situación, eh, estaba el protocolo antipiquete, y yo lo que quise decir es, vinieron a, o sea, vinieron a combatir la inseguridad, que fue parte. Ah, me acuerdo. Vayan a robar, porque están todos ahí, pero no, diciéndole, pues yo no. No vayan a robar, ahora vayan a robar, que en total no hay nadie. Una cosa es, ahora vayan y no, vayan a robar. Vos me entendés, vos sabés lo que quisiste decir. Bueno, pero lo sacaron de contexto, me enjuiciaron, me condenaron en las redes, me pidieron cárcel. Eso no es condenar. Bueno, yo no creo que vayan presos por eso. ¿Pero cómo vas a ser presos por eso? ¿Qué te dicen? Yo le escribí a Guillermo, le dije a Guillermo, me dijo, quédate tranquilo. Pero no, y aparte hacemos el streaming desde... Desde 6, olvídate. Desde 6, a la nada de estar en la misma celda. No, se escucha despacio, me dicen, eh. A ver, chequemos. Estamos bien ya, ya estamos bien. Guille. Ahora sí, seguro que en la celda vas a tener que estar bien besado. Sí, olvidate. Sabés el frío que hace. Pero voy a entrenar. Vamos, sí, salvo los pibes, tu señora, que son chicos, pero te curte eso, eh. Sí, igual yo tengo mucha calle ya, hasta la altura de mi vida, 47. No, no, tenés calle. Pero te quiero, hay muchos mensajes, gracias. Vamos a estar todos los miércoles en este horario, y después Guille tiene varias cuestiones aquí en Extra. En mi caso estoy bien, pero... Hoy te agarré con el parque, con la cancha, hoy te agarré con la cancha. Uy, los en Churacán me puteabas. ¿Cómo dijiste que Buracán es un equipo? No, yo no lo dije, yo dije que vos, entre una, entre una, entre la competencia, yo dije, entre la economía anglófila, que lo único que hace es incentivar la competencia, y la solidaridad, vale la solidaridad. Imagínate vos, que soy hinchado de Buracán. Yo no dije nada, dije, porque si no, todo el mundo tendría que ser de Boca y Roca. No, claro, por suerte hay muchos hinchados. Y bueno, y bueno, y encima, cuando juega algún equipo grande, cuando entra el chico, tú hinchamos por el chico. Vamos a ver el domingo, el sábado, como Buracán se va a ver eso. Guille, pero no quiero, tuviste vacaciones, pasaron cosas, primero destacar, y le digo a toda la gente que está, porque los neumáticos valen una fortuna. Y todo vale una fortuna, un litro de leche vale una fortuna. Quiero destacar cómo la gente, insisto, te recibe en el interior. No es un dato menor, yo sé que vos me dijiste que me vas a decir, falta un montón para todo, hoy dijiste que este gobierno ya fracasó. Sí, sí. Que me parece, no muchos se animan a decir, vos decís que, porque el gobierno tiene dos meses, decir que ya fracasó. Pero es que vos lo olfateáis y ya te das cuenta. Vos cuando un tipo, te vota un pibe de la reserva en la primera, ahora es la tercera. Vos sabés si va a ser crack o no. Ya cuando parás la pelota, te das cuenta. Vos sabés que no tiene ninguna chance. Ninguna, será otro, mirá ahí, si tiene chance, Villarreal Macri, de hacer un gobierno 70-30, esto significa un 30% lo más nada, la pobreza estructural, y eso no sale más. Si sale uno de casualidad, como Maradona, como Pelé, porque te cae otro. Pero bueno, son tipo tocadoras. No, no, y te cae otro, no, ahí se ocupa, hay 70-30, como Brasil es 60-40. Y Paraguay es... 70 de pobres. Brasil es 60-40, 40 de pobres. Y Brasil es 40-60. Paraguay es 40-60. 40-60, sí. Brasil es 60-40. 60 arriba del barco, 40 nadando. Si yo estuve casualmente en Río... Ojo que los que nadan, cuando no pueden seguir en transatlántico, se van abajo. Claro, lo que pasa es que tiran otro bebé al agua y se empiezan a nadar, ¿viste? Pero ese ya es pobre también. Pero quiero... O sea, es fuerte que un tipo hoy, una de las personas más influyentes de la sociedad argentina, que sos vos, que fuiste el mejor secretario de Comercio, hoy me decían uno, que sos el Adornio Moreno. No, no soy el Adornio Moreno, pero lo conozco y por eso yo digo, yo trabajo, no trabajo para Guillermo, soy amigo de Guillermo y hacemos cosas juntos porque nos la pasamos bien. Y porque me parece que es importante escuchar lo que se viene. Porque yo no puedo dejar de estar preocupado. No me preocupo por mí en particular. Me preocupa por algo que vos dijiste. A veces siento que estamos conectados. Cuando contaste lo de Sudáfrica, es el miedo que tengo yo. Sin ser Guillermo Moreno, a mí me preocupa que empezar a vivir en un país donde la gente no pueda pagar el bondi. No pasó nunca, ni en el peor momento de los gobiernos peronistas, kineristas, cacarachas, cuquichichis, lo que sea. Esto no pasó nunca. ¿Poder oponer a la población en la encrucijada de ir caminando a laburar? ¿Cómo sigue esto? Cuando la gente no puede pagar el bondi, las compañías de transporte te sacan bondis. Te sacan frecuencia. No, empiezan a sacar bondis. Te sacan de circulación. Hacen la oferta para la cantidad que... Y el resto quedará fuera. Caminando. Entonces, empiezas a ser pobre en transporte. Pobre en leche. Pobre en pan. ¿Qué es la pobreza? No poder consumir los bienes, no tener plata. Si la pobreza fuera, que no tienen plata, pero sería muy fácil imprimir plata y se la das. Por eso digo, cuando uno ve la economía desde la plata, hacen un lío bárbaro. Estos marxistas y estos neoliberales hacen un lío bárbaro. Cuando vos hablás de pobreza, es porque no tenés los colectivos, los trenes, los aviones, los autos, el pan, la leche, las camisas. Esos que no pueden consumir son los pobres. Pero no porque no tienen plata, porque no están los bienes. Entonces, vos hoy tenés tantos colectivos para tanta gente que viaja. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que vos llamás frecuencia. Bueno, si viene uno tras otro, en la hora pico, viste que en la hora pico sale uno tras otro. Porque, bueno, 50, 70, algunos parados. De hecho, no pueden andar. Ahora, si hay menos gente que viaja, va a haber menos colectivos. Totalmente. Bueno, lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, no te prenden el aire. Porque gastas más combustible. Y vos tenés 40 grados de calor. La gente que viene de la hora, hay gente que tiene el calor. Mi viejo, por ejemplo, que es enfermo cardíaco. Hoy se sentía mal. ¿Sabés qué pasa? En mi época estaba la ventanilla que se abría. Ahora no se abre la ventanilla. La ventana de arriba. ¿Sabés lo que está con 70 personas sin aire en un monte cerrado? A las 6 de la tarde. Por eso los trenes chinos eran tan complicados cuando venían con la ventana y abrían ese ventilúo arriba. Mirá este mensaje. Nosotros en la fiambrería ya nos vendemos lácteos porque no se venden. Claro, hoy un yogur. Mi hijo toma ese que es tipo actimero, una cosa así. Pero en realidad es un yogur. No sé cómo se llama. Dos lucas, vale. Potecito de tres sorbitos. Sí, sí. Dos lucas. Yo sé que vos no lo querés a Sergio, a Maza. No, no, yo le reconozco que puso el cuerpo. Puso el cuerpo, pero no por ahí políticamente no tiene... No, no, pero puso el cuerpo, yo valoro lo que puso. El peronismo lo que pone en el cuerpo lo valora. Hay algo que a mí me sorprende. Fundesal, lo que quiera, la inflación 12%. Y ahora te dicen, bueno, pero no, ahora este gobierno recién empezó. Pero el impacto de las medidas de este gobierno fue duplicar los precios de todos los productos del país. O sea, algo hizo este gobierno. Bueno, aumentó la inflación, aumentó todos los servicios. Pero por eso este gobierno es irrecuperable en términos técnicos. Puede venir el gobierno de Villarreal Macri, sí. Pero ya no es el gobierno de Milley. Es un gobierno más complejo que este, muchísimo más complejo que este, porque puede hacer de una Argentina con 30% de pobres estructurales. Esos 30% de pobres estructurales... De base, decís vos. Estructurales, ¿qué significa? La pobreza en la Argentina hoy es circunstancial. Si vos haces buenas políticas, se termina. O sea, vos decís que hoy tenés, según la UCA, 60% de pobres. Sí, 60%. Pero es circunstancial. ¿Vos podés bajarla a qué número? A dos, a cero. ¿Cuánto había en el gobierno de Néstor? Llegamos hasta el 7, abajo. Y tendríamos que haber llegado a cero. ¿7% de pobreza? Sí, tenemos, ellos dicen, no, mienten, que yo estoy a esa pavada que dicen. Entonces, nosotros tenemos, hay cero de indigencia, tenemos que haber llegado a cero de pobreza. A cero de pobreza. Una familia pobre ya es mucho. Para el peronismo, una familia pobre ya es mucho. No tiene por qué haber pobreza. Bueno, pero el gobierno de Alberto Fernández, hoy te lo... Escuchame una cosa. Tenemos un problema con la transmisión, chicos, de ahí no sé. ¿Ya estamos ok? Ya estamos ok. ¿Somos todos creación de Dios? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Dios creó pobre y... No, no, no. Entonces, déjense de joder. Dios creó todos para que todos sean felices. Culpa del pecado original. Si Dios... Escuchame, Dios es perfecto. Entonces, tiene que haber creado recursos para todos. Que te lo ganarás con el sude de tu frente. Ahora, no me pueden venir a decir que la pobreza es falta de recursos. La pobreza es falta de trabajo. Trabajo en leche, trabajo en casa, trabajo en hacer camisa. O sea, bueno, lo que hay que poner al pueblo a trabajar, todos los pueblos del mundo, para que no haya pobres. ¿Eso significa que todos tienen que tener una Ferrari? No, muchachos, ¿por qué todos van a tener una Ferrari? Nadie dice, soy pobre porque no tengo una Ferrari. Soy pobre porque no tengo leche, porque tengo pisos que no hay más. Bueno, déjense de joder. Si somos todos creados, imagen y semejanza de Dios, acepto que el pecado original desordenó los recursos con las almas. No sé si eso se puede acomodar, pero ¿hasta qué punto se puede acomodar? Se va a acomodar siempre porque la tecnología y caminando hacia la perfección te permiten que los recursos sean ilimitados. Eso que dicen los liberales de que siempre va a haber pobres porque los recursos no alcanzan para todos y es el principio de la escasez, es mentira. Porque si no, Dios no sería perfecto. Por eso cuando Milley, hombre de la creación, se equivoca y se desordena. Si Dios creó al hombre, es porque creó los recursos para ese hombre. Se los da gratis en el paraíso. Después dijo, mordiste la manzana, tenés que trabajar. Tenés que trabajar. Pero a medida que vos te vas acercando a la perfección, aparecen los recursos. ¿Cómo te acercas a la perfección? Cultivando el alma, ahí viene la religión, y cultivando las disciplinas y la ciencia. Ahí aparece la tecnología. ¿En algún momento significa que vas a llegar al cielo? No, pero vas a acercarte a la perfección de tal manera que los recursos alcancen para todos los hombres. ¿Qué sociedad es esa? La sociedad peronista. Por eso terminamos todo peronista. No aquellos que quieren la lucha de clases. Moreno, que no convoca a hacer un programa de gobierno en marzo, queda como golpista. ¿Cómo, cómo, cómo? Acá me dice, decíla Moreno, si lo leo, cómo no, que no convoca a hacer un programa de gobierno en marzo, porque queda como golpista. O sea, que convoque a todos los espacios del movimiento peronista a celebrar la doctrina peronista en estos tiempos de pocas esperanzas. No, no, hay que hacerlo porque si no, el pueblo no tiene esperanza. Al pueblo hay que decirle que dentro de la ley y el orden, esto va a ser breve, porque si no te quedás sin industria automotriz, sin sederibujas, sin aluminio, sin farmacia, sin agencia de turismo, sin despachante de aduana, sin economías regionales, sin obra pública, sin azúcar. No, 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 al revés. Siempre dije que esto va a ser breve para que el pueblo tenga esperanza. No paran, hoy estaba tomando un café con un dirigente sindical, y entró gente a decirme, Moreno, ¿cuándo es esto? No puedo comer, no puedo hacer esto. Y le digo, mirá, dentro de la ley y el orden se va a terminar cuando Dios quiera, pero nosotros tenemos que estar preparados, pero no antes de que estemos preparados. Si no estamos preparados, no tiene sentido que se termine. Ahora, vos hablás muy bien lo del transporte, lo que está pasando con los alimentos. No tengas miedo que eso de golpita, yo digo dentro del marco de la Constitución. No, 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 dentro por eso. No, no, esa historia se la dejamos a la Nación más, a Leuco y compañía. Aparte, vos sabés cómo soy yo, que yo digo todo. Por eso estamos acá. Las cosas no hay que esconderlas. No, no, pero si te va a hacer un gobierno, lo que no creo que sea muy breve. ¿Vos lo dijiste antes de que ganes? Antes de que asumas. Sabiendo que iba a ganar. A ver, lo del transporte está claro. ¿Sabés por qué lo sabía? Porque sabía que era narcocapitalista, que no era martineo. Si fuera Martínez de Oz, mi ley, no sería tema más racho. Sí puede ser algo parecido, sacando la dictadura, a lo que va a ser Villarroel Macri. Porque, ¿qué le pasa a Macri? Le dice, bueno, ¿cuál es la mejor manera de que se vaya a mi ley? Se enferma, qué sé yo, le pasa algo que asuma a Villarroel. ¿Y cuál es el equipo de Villarroel? No va a ser Caputo. Va a ser el equipo de Macri y algo parecido. Algo también vinculado a algunos sectores del nacionalismo liberal. Ojo con eso, porque es una mezcla. Vos crees, bueno, lo que decís... Y es complicado. Por eso te digo, ese país, ese es el país que te dice que no alcanza para todos. Ese país es el que dice con 30% de pobres estructurales, la Argentina da la vuelta y se transforma en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Bolivia. Que no es que los gobiernos no quieren terminar con la pobreza, no saben cómo hacerlo. Bueno, ellos dicen, en vez de hacer peronismo, vamos a hacer lo que hace Lula, vamos a hacer lo que hace Bolsonaro, vamos a hacer lo que hizo la concertación en Chile. La concertación en Chile nunca terminó con la pobreza. Nunca. El gobierno que quería imitar a Alberto Fernández, nunca el de Bachelet, nunca terminó con la pobreza. Tenían el mismo nivel de pobre. La Bachelet que Piñeira, el que se acaba de morir en el accidente. Bueno, hay muchas cosas, pero no quiero salirme del foco. Ahora, ¿cómo se llama el gobernador de Córdoba? ¿Ya llora? Sí. ¿Te gusta? ¿Es peronista? Mira, a mí me gustó que cuando asumió la marcha, después empezó a decir, reprimió, hay cosas que no me gustó. Y ahora está como volviendo, puso funcionarios en el gobierno de Milley y ahora los tuvieron que sacar. Vamos a esperarlo, es una de las esperanzas del peronismo. Ah, ¿te parece una de las esperanzas? No, no, es una de las esperanzas. La esperanza también se puede frustrar. Yo también creo que Racing le va a ganar independiente. ¿Puede pasar o no? Hay dos resultados. La cana de Salonés, claro. Es una de las esperanzas. Hay que verlo caminar. Mejoró, ostensiblemente, desde que asumió, empezó muy mal. Eso de poniéndole funcionarios a Milley. Ahora que se los corrieron, había otro en el Banco Naciones. Y lo que tenía que haber hecho, si está concentrado, de pasarme el vaso de él a mí y agarraba el otro. ¿Te das cuenta? No está concentrado. No, no, ¿para qué lo tengo? No, ¿cómo? Al uno. Yo tenía agua tibia, el mío fría. Tomamos otro tipo de agua. Claro, yo el agua fría. Claro. ¿Sabes cómo? ¿Te conté la de los chinos o no? No, contame. ¿Seguro? Un día vino una... Era secretario de Comunicaciones. Vino una delegación... Antes de la Secretaría de Comercio. Claro, claro. Yo fui tres años para ser secretario. Entonces, que es cuando recuperamos el correo, porque Macri no pagaba, el Arsat y todo eso. Entonces, vino una delegación china, porque estábamos discutiendo quién hacía el satélite, quién vendía las partes, bueno, toda la historia. Y entonces, los chinos son siempre más que vos. O por más que juegue local, ellos son más. No sé cómo hacen, siempre son más. Entonces, vinieron que yo, como, ponele diez chinos, no, ocho chinos, que yo estaba ahí con Madaro o alguno más. Este, la mesa de reuniones, entonces se sientan todos los chinos, nos sentamos nosotros, nadie en la cabeza era, bueno, que yo, como corresponde a las relaciones. Entonces, le digo, bueno, yo pido un té, el otro más te he conseguido, que yo digo, los chinos. Y entonces, el de la embajada dice, acá dos té, y para ellos hace así, ¿no? Que eran una filita, agua caliente. Y entonces, el mozo me mira, y le digo, bueno, no, no entiendo, ¿qué es lo que quiere para los señores? Agua caliente, dice, porque era el cónsul o algo así, ¿no? ¿Cómo agua caliente? Le digo, ¿y en qué se la traigo la agua caliente? La tazita de té, me dice, pero sin té, agua caliente. Y le digo, el mozo, bueno, proceda, le digo, tráigale eso. Y entonces, después, les pregunté, ¿qué era? Me dicen, no, en China, la jerarquía, té, o alguna cosa. Y el resto, agua caliente, ya van a llegar a tomar té. ¡Qué guapo! Pero, escúchame, la tazita... Qué raro, son los chinos. Escúchame, encima el mozo les trajo el azúcar, ¿entendés? Porque por ahí querían agua caliente. Viste que acá te traen el té y el azúcar. Le trajeron agua, y les puso el azúcar para ver si... Viste, yo me quedé ahí, bueno, es así. O sea, pero agua caliente con azúcar, por lo menos. No, no, se las puso para ver si con cucharito. O sea, la tacita de té, agua caliente, el platito, la cucharita y el azúcar. ¿Qué yo hice? Y se tomaron el agua caliente. Sí, tomaban el agua caliente como si tomara té. Igual que esta, viste, que a mí me trajeron agua tibia. Yo pido agua fría porque me gusta fresca. Bueno, muchos mensajes, mucha gente mirándolo a pesar de que ni anunciamos... Pero yo sabés que tomarla frío es que no tenés mucha calle. No, está... me gusta fresca. ¿Sabés por qué? ¿Sabés si tenés mucha calle por qué no tenés que tomar agua fresca? ¿Por qué? Y porque transpirás. Bueno, pero acá estoy con aire acondicionado. No, bueno, pero si sos vendedor callejero, vas a ver a un cliente. Y tomás frío, cuando vas a ver al próximo cliente, está todo transpirado. No, bueno, pero yo me voy acá a mi casa, me baño, después vuelvo a crónico. Pero yo dije que no tenés mucha calle. Por ahí no tengo la de vendedor como usted. Igual es que eso tenés calle. Lo demás es que andar por las calles. He trabajado mucho. Qué fácil, le he ido a una oficina a otra. No, nunca laburé en oficina. ¿Y esto qué estás haciendo? Esto es otra. De aire, aire, vamos. Esto no es laburar, es disfrutar. Esto sí que no laburás. Y ya se nota, mirá cómo estás vestido. Estamos tranquilos. Guille. En una época así ni siquiera te podías sentar en la mesa. No, olvídate. Tu vieja te agarró y decía, andá calzate, nene. Mi papá odiaba cómo me vestía. Pero bueno, yo por algo... No te podías sentar a la mesa. No, no, mi casa no era... Descanso, no te podías, salvo que estuvieras en un campo. Mi papá le tuve que esconder el arito. Yo me hice el arito a los 18. Y tenía el pelo largo, me lo tapaba, porque mi viejo me mataba. Después cambiaba... ¿Dónde te pusiste el arito? No me acuerdo, de esta, creo que era de la izquierda. No, de esta. ¿En la izquierda te lo pusiste? Sí, porque era como que, depende de la oreja, marcaba... Era otra, ¿eh? Otra Argentina. Hace 30 años, otra Argentina. Tomé nota el arito de... Izquierda, en la izquierda. Después tatuaje todo. Es más, si sos presidente, me tatúo tu cara. Yo dije, si llegás, si tenemos la suerte... Y Dios quiere. Y Dios quiere, y sea lo que yo creo... O sea, yo creo que vas a llegar con posibilidades de ser presidente. ¿Qué vas a hacer? Me voy a tatuar tu cara. Escuchame. Después de dos... No, en el brazo, o tus iniciales, algo me voy a tatuar. O M&M, porque... M&M está bueno. Me gusta M&M. Esa es la cantidad de gente... Mirá que yo tengo visibilidad. Esa es la cantidad de gente que me para por día para mandarte saludos a vos. A mí me sorprenden, ¿no? Che, mandarle saludos a Guillermo. Yo te caigo. Es impresionante. Es impresionante. Por eso yo tengo la esperanza de que en esta Argentina, donde, lamentablemente, el peronismo que vos tanto defendés ha caído, tal vez porque no tuvo los dirigentes que tenía que tener, ha perdido... Perdido, que para mí... No tuvo la doctrina. Pero bueno, perdió la base de jóvenes. La juventud peronista se hizo mileísta. La estamos recuperando. Bueno, obvio. Pero yo te estoy hablando hasta lo que pasó en noviembre. ¿Qué pasó? Hace 60 días fue así. Hasta que Milei empezó a gobernar. Cuando Milei empezó a gobernar, la cosa cambió. Pero la estamos recuperando. Si vos vieras los actos que hicimos en Mendoza, en San Luis... Me dijeron que fue impresionante. ...en San Juan... Están en internet. Sí, lo vi, vi. Poneme imágenes del recorrido de Guillermo. Como... La mitad de los actos son jóvenes, fíjate. No, y... Guille, pero en serio te digo. Vos sabés que fuimos a hacer un acto en Mendoza, casi en la frontera con la Pampa. Sí. Que es Salvear. Y fue un acto muy importante. Es un pueblo, una ciudad de 50.000 habitantes. ¿Cuánta gente había? Y había como 500. Es una cantidad. El 1%... Te fue, fue al acto. Pero vos lo sentís... No tanto como Leone, que vino el 10%. Porque en Leone hicimos un acto de mil y son 10.000 los habitantes. O sea, fue el 10% del pueblo. Bueno, hay algo que está pasando a todos los que están escribiendo acá, que el partido Principios y Valores... Ahí tenés, mirá. Esto es Moreno en Mendoza. Mirá, mirá. Ahí viene Guillermo. Fíjate, es verdad, mirá. Esa es la entrada al acto, el último acto en Mendoza. Eso todavía no es el salón. Esa es la entrada, esa es la recepción. Bien. Esa es la recepción. Tengo que tirar esa corbata y el saco. Me dijo, todos los actos estuve igual porque me sirvió un saco y una corbata. Claro, porque yo estaba de vacación. Claro, porque yo estaba de vacación. ¿Y qué pasó? Ese es un acto muy grande. ¿Es la misma corbata que tenés algo? De sindicato... No, no, este es un traje. Este es el salón del sindicato de los Sanidad. Ese es el acto de Sanidad. Ahí ves el salón lleno. Ahí vas a ver cómo está. Ahí va, ¿ves? El que va atrás es Valdez. Ahí también. Ahí había más de mil personas, ¿eh? Ese es el gran Mendoza. Y yo te dije... Y eso que no es... Y ahí que empiezan a gritar. Primero se calla la muchachada. Primero se calla. Que ves, primero nos callamos. Y después, ¿qué gritamos? A ver si te acordás la consigna. Estaba gordito. Ya mirá el vino que hay. Había chupado, ¿no? Había chupado. Chupaste. Mirá la zapada del vino. Y después la marcha, ¿no? No, no, no. Traigan a gorila. Ah, traigan a gorila. Ahora, ahora, ahora va. Mirá, mirá, mirá. Ahora va, ahora, ahora. Ahí va. Ahí va, ahí va. Y bien. Esa es esa pande. A ver, ¿sabés qué pasa? Está bien. Mediodía y noche. Y darle al trago. Arrancaba los días que estuve, ¿no? Porque la mitad de los días estuve de acto. Y estábamos de gira. Pero estaba con un amigo, que es gallito. Y arrancaba a los cordobés. Con fernet y... Ah, ¿y le daba el fernet? Y hielo, sí. Fernet y hielo. Y si no, hacía otro con Ginny, no sé qué. Y después íbamos con el vino. Después íbamos a dormir la sienta. Después nadaba. Pero igual, no llegás a... No, no llegás a recuperar. Bueno, pero ahí tenés el problema con Marta, que también venía con una... Y comió, y qué sé yo. Y el último día estaba hecha pedazo. Claro, porque le metió todo. Y claro, vení del régimen a comer sanito, qué sé yo. Y prepara eso sola vacaciones. Bueno, está bien, pero terminó. Y la llevaron al alemán. Y el alemán, en lo que te conté, tenía una cuadra de cola a la guardia. Una cuadra de cola. Colapsado, ojo con eso, porque se está colapsando. Bueno. Porque hay menos gente, hay menos profesionales. Hay gente que la pasa mal. Dos pesos con cincuenta. Bueno. Ahora, el alemán, no te estoy hablando de Rivadavia. No, no, no. Yo tuve la guardia de la suizo. Primero que no te cubren nada, ¿viste? ¿La de Paraguay o la de Santa Fe? No, la de mi mujer, pensamos que tenía dengue. La que está en Juanme Justo. Claro, ese es el dosarco, claro. Paraguay y Juanme Justo. Por eso te dije Paraguay. Pero, te digo, y los médicos te hablan, ¿viste? Te cuentan un poco cuando te ven y te dicen. Está complicado, cobran muy mal. Está pasando algo que no le están dando los medicamentos a los enfermos de la vida. O no están haciendo diálisis. No le dan medicamentos a los chicos con cáncer. O sea, hay cosas que van en el sede de cualquier tipo de los... Mirá, Guillermo Moreno de San Juan. Mirá, mirá. San Juan fue muy interesante. Un acto en la CGT, salón lleno, y otro acto. ¿Qué hubo? Sí, una caravana. La muchachada me fue a buscar a la entrada y ahí fuimos. Esa era la camioneta mía. Ahora, Guillermo, esto hace un año no pasaba. No, no, no. Es impresionante. Hicimos un acto después en un club. Bueno, estas son las entrevistas que tuvimos. Pero una... Ah, este es un... Esta es la CGT. Ese acto hacía años que no se llenaba la CGT. Años que no se llenaba. Ahí está la muchachada. Mirá cómo está el salón. Ese es el salón de la CGT. Cuando iba a empezar a hablar, se cortó la luz. No tuvimos que sacar el saco, enseguida vino. Ahí está la muchachada. Repleto. Bueno, indudablemente... Pero después hicimos otro en un... ¿Hiciste otro en San Juan? Sí, sí, hicimos dos. Hicimos ese al mediodía, después hicimos uno en un club que había... ¿No ves que estoy siempre con el mismo saco y la misma corbata? Fuiste con el único. Sí, esa es una básica que inauguramos en San Juan. O sea, el partido Principios y Valores ya tiene representación en casi todo el país, ¿no? Sí, estamos en casi todo el país. Es una básica. Escuchame, pegado ahí, hay un asilo de ancianos. Estaban todos los viejitos mirándonos. Si sacaron con la silla, viste, acostado. Del otro lado estaban todos los viejitos escuchándonos. Y para ellos fue una diversión. Me parece que vos representás, insisto, yo lo digo... Este es el acto en San Juan. Bueno, mirá esto. Este es el acto en San Juan en un club cuando estaba... Ese hubo que hacerlo a las 7, porque ya bajaba el sol, si no no se bajaba el calor. Ahora, sabés que si llegara a haber un... Bueno, lo que pasa es que las próximas elecciones son de medio término. Ya sí, ya no te van a poder chorear votos, ¿eh? Bueno, ya... Ahora ya es otra cosa, ¿eh? Ya tenemos los fiscal... Acá vinieron los gauchos también, me hicieron... Pero mirá, mirá vos. Sí, mirá. Me emociona, ¿eh? Hay mucho espacio de tradición en San Juan. Me emociona. Vinieron los gauchos, mirá. El conductor del movimiento. Mirá, mirá, mirá. No, no, fue un acto importante. Multitudinario, Guille. Sí, 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 fue un acto importante. Mirá, eso ya es al aire libre en San Juan cayendo la tarde, porque ahí no hay aire, no sabe el calor que hacía, ¿no? Bueno, aprovecho este espacio, porque esto después se replica en las redes y explota. Yo no... Porque me escribe mucha gente pide... Yo no trabajo para Guillermo en particular. Entonces, me dicen, no, pero tráemelo acá. Yo digo, escríbele a su gente. Yo sí lo que... Lo que sí trato de... Por ahí ir a lugares, que me gustaría que él vaya, que vos vayas, Guille. Porque siento que hay una necesidad. Esto que está pasando en el interior pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ahí te pasa. Ahí te pasa. A mí me pasa en la ciudad de Buenos Aires. Sí, faltan tres actos en el interior de Mendoza. Yo te decía, Alvear, que es frontera con La Pampa, que nunca fue... Pero después hicimos otro en San Rafael, que es una localidad turística muy interesante. Sí, hermoso. Hacía años que no se llenaba el Salón Excelsior. Habían ido los candidatos en la campaña y no lo habían llenado. Fuimos nosotros con el peronismo. Y lo reventaste. Sí, sí, gente parada, no aguantó. Y lo mismo me pasó en Junín. Junín en Mendoza no es una localidad. O sea, pusieron los dueños de un salón de fiesta. ¿Esto dónde es? Esto es cuando llego a San Rafael. Mirá. Esto es una esquina que estaban afiliando. Ah, pero sos... Acá es donde me regalan el sombrero. A ver si por ahí está. Mirá vos. No sé, se ve que, qué sé yo, salió la foto. Esto estaban esperando en San Rafael. Esto es cuando llegamos al mediodía en San Rafael, que llegué tarde. Esto es del centro. Esto es la esquina, una de las esquinas céntricas. Yo estuve una vez y estuve ahí. Y después inauguramos una básica, descansamos un poco, porque son como 400, 300 y pico de kilómetros de la valle donde yo estaba. Salimos temprano, pero llegamos al mediodía. ¿Dónde paraste allá? Y tengo mi casita en la valle, yendo para San Juan. Linda. Y a mí me gusta, son unas habitaciones, y tengo la pileta y salgo a caminar y a correr. Un día préstamela para ir. Pero cuando nos gusta, escuchame, es cuestión de que esté vacía y casero. Te la prepara y tal. Ahí, ahí tenés. Escuchá lo que te voy a decir. ¿Qué tengo? Tenés dos habitaciones con camas separadas y una matrimonial. Claro. Y una para los chicos. Vos tenés, podés ir con lo que quieras. Si son bravos, tienen que juntar las camas. Porque camas matrimoniales hay una sola. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, yo ya tu edad vas con gente, tranquila. Sí, sí. Entonces te alcanza. Vos vas a la matrimonial, me imagino. Más va. No me vas a hacer quedar mal. No, querido. Yo tengo tres años de matrimonio. No, no me hagas quedar mal. Estamos con mi mujer en nuestro mejor momento. Todas las cosas bien, tener la heladera. Me puse, ella me dijo, este año te quiero impecable físicamente. Me puse impecable. Escuchame, tengo muchas dudas de la gente. La heladera llena, la garrafa llena, la pileta para tirar. No, no, yo compro la heladera. Bueno, pero la tenés, después le pones lo que te tomate. Me decís que mi mujer no conoce Mendoza, es uruguaya ella. No, y andá, se va de vaca. Ahora, ojo que vas a la zona de Mendoza, te tiene que gustar, es el desierto ya casi. Eso es una zona. Es para San Juan. Pero estás a 20 minutos de la ciudad y a mí me gusta. No, a mí me gusta. Si te gusta nadar, tenés. ¿Tenés río ahí? ¿Tenés un río? No, no, por eso te digo, es la zona del desierto. ¿Tengo pileta? Sí, aparte tenés pozo y tenés el horno a barro y tenés la patichita. ¿Cómo me gusta conocer el detrás de escena de Moreno? Y tenés una historieta hecha con las vid para que te dé uvita. A esta época no se ve cómo están las uvas. Y después tenés unas hectáreas para atrás que se hacen melones, se hacen una cosa. Olvidate. Escúchame, Guille, Moranza, por favor, preguntarle a Moreno si hablaste con De Vido. El otro día Julio dijo que no coincidía con la visión del mundo tuyo. No, no coincide. Él tiene la visión de que el eje chino-ruso es un eje de verdad y que vino para quedarse y yo no. A pesar de que yo creo que no, que no es el eje verdadero de los rusos. Que el eje verdadero de los rusos va a ser contrar. ¿Va a ser contrar? Claro, como fue antes va a volver a ser. Ok, ok. El eje verdadero porque lo que une hoy es el vector energético. No, entonces no es una alianza entre proveedor y cliente. Rusia es proveedor, China es el cliente. Rusia es el que tiene desarrollo nuclear. Trump va a ganar, ¿eh? ¿Eh? Va a ganar Trump. Trump va a ganar, sí, sí. Salvo, me tiraron un colega americano, mirá, porque no está bien Biden de salud, parece que está, ¿sabes cuál es la carta de los demócratas? ¿La vice o el Kennedy? No, la mujer de Obama, Obama, Michelle Obama. Ahí le puede hacer. Bueno, vamos a ver. Ahí puede andar, ¿viste? Yo te digo como está ahora, lo veo a Trump. Sí, yo también, ¿eh? Y yo creo que por más que le pongan lo que le pongan, el tipo hizo declaraciones tremendas cuando dice, yo le garantizo a los industriales norteamericanos que van a tener la energía más barata que cualquier otro país industrial. Ahí te mata. Bueno, va a tener la energía más barata que Brasil, más barata que Alemania, que Francia, que Japón, que China. Bueno, ¿y por qué el socio de él es Rusia? Para que ningún otro país que sea industrial pueda tener energía barata. Y por eso no va a haber paz en Medio Oriente. Porque si hay paz en Medio Oriente, Medio Oriente le puede vender energía. Hoy hablaban, ¿viste el colega que tenía al lado, el economista, hablaba del petróleo? Sebastián, sí, chau. Se hablaba del petróleo venezolano. Bueno, vos te imaginas que si Venezuela le vende petróleo abundante y barato a Brasil, Brasil, y bueno, los Estados Unidos hacen su geopolítica. Ahora, la Argentina es un país mediano, podemos tener energía abundante y barata, le queremos vender a los países de la región. Y vendiéndole manufactura a los países de la región, a Argentina, es más que Brasil. ¿Más que Brasil? Como en el 60 éramos más que Brasil. Vamos a volver a ser más... ¿Por qué vamos a ser más que Brasil? Porque, no por un problema de competencia, aparte de que Maradona fue mejor que Pelé. Olvidar. Porque acá come, la gente todavía come. Salvo que esta bestia ya me haga 30% de... ¿Vos dijiste que lo de Brasil es 60, 40? Acá todavía se come, entonces se educa. La mano de obra es superior, tenemos energía, tenemos mejores recursos humanos, por lo tanto, tenemos una logística superior. No hay un 40% de pobres estructurales como Brasil. Cuando vos caminas el Brasil profundo, es bravo. Mirá, yo estuve en Río y me quise ir a propósito a mi mujer y a mi hijo, le dije, vamos a un parque de diversión. Y crucé todo el río porque quería ver qué había detrás de los morros de Copacabana. Y el 60% de Río, 70% es lo que ellos llaman favelas. Todas en los morros tienen una pobreza estructural muy superior a la nuestra. Nosotros no tenemos pobreza estructural, nosotros tenemos pobreza circunstancial. Sí, pero lamentablemente si esto sigue así... Bueno, si se hace bien las políticas, se baja la pobreza. Se transforma en estructural cuando el gobierno decide que sea estructural. O sea, acá me dicen que no puteés tanto a los progres que necesitas traerlos para el movimiento. No, 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 al movimiento no. El peronismo se va a organizar y a los pobres sabe quién lo tiene. A los pobres, a los progres. A los progres sabe quién lo tiene que organizar, a los progres. ¿Qué? Kicillof. Kicillof es rubiesito, es peticito, tiene ojos eléctricos, igual que la Carrió. Tiene que cubrir el lugar de la Carrió en el... Pero dentro del partido. No, no, no. Tiene que armar su esquema. Después armamos un frente electoral. Ah, ok, bueno, pero lo ves dentro del mismo frente. En un frente puede ser. Pero, ¿qué decía Perón? Se gana con un frente electoral pero se gobierna con la doctrina. Si mezclas todo, no ganta la marcha, no sé, un decreto lo empieza. Ser un marxista y lo termina un liberal, que es lo que le pasó a Macri y a Alberto Fernández. No sirve para nada, ese decreto no se entiende. Se gobierna con la doctrina. Nosotros juntamos el peronismo. Los progres se juntan, por otro lado, con Kicillof. Y después nos encontramos en un frente electoral. Y si Kicillof tiene más votos que los peronistas, que sea presidente. O sea, para vos, Kicillof no es peronista. Es obvio que no es peronista. Es un extraño al peronismo. Kicillof no es peronista. Ahora, esto no significa que en un frente electoral, si él tiene en un aspaso y gana, te la tiene que aguantar. Ahora, que no es peronista, no es peronista. ¡Qué fuerte un apaso moreno Kicillof! Uy, estaría buena, pero no... Por ahí también puede ser una fórmula de consenso, que pongamos, que armemos. Para que sea un buen gobierno, se tiene que gobernar con la doctrina. Y la única doctrina posible para el mundo que viene, porque vuelve el nacionalismo, es la doctrina peronista. Los demás son globalizadores. Son muchachos globalizadores. Igual te digo la verdad, yo estoy sorprendido. Se van a enojar, porque esto va a subir, me van a subir a la red, me van a poner pelotudeces. La falta de sensibilidad, yo no vi algo semejante. Te hablan... Vos lees la red del presidente, parece que estás... Pero no, ni un centrito, algo, nada, cualquier cosa. Porque el parte de la idea, de que el que es pobre es porque quiere. El parte de la idea que hay desocupación... Escucha, ya lo vas a entender con lo que te digo. El parte de la idea que hay desocupación, porque no hay nadie que pueda trabajar con un salario mínimo, mínimo, minimorum, porque los sindicatos se lo despiden. Entonces yo voy a decir, mire, siempre hay un salario lo suficientemente bajo como para que no haya nadie desocupado. ¿Me entendés lo que digo? Claro, ah, ok. Si no hubiera sindicato... Casi esclavitud. Sí, o el sacuchilacocca. Entonces yo voy a decir, no, si a mí me dejan bajar el salario y en vez de pagar mil pesos la hora, pagamos 200 pesos la hora. Bueno, eso es ridículo, porque por 200 pesos la hora, por 1.600 pesos, ¿quién va a trabajar por...? Ah, dejen, va a ver cómo... Bueno, un primer tema. Segundo tema. ¿Sabes por qué hay pobres? Porque no quieren trabajar por 1.600 pesos. Entonces, al trabajar por... Como no quieren trabajar por 1.600 pesos, no solo no trabajan, sino que son pobres. Laburá 14 horas por día por 200 pesos y ya son 2.800. Y ya con 2.800 te las rebuscas. Podés comer un kilo de pan por día. Y con un kilo de pan por día, más 800 que te va caminando y que te queda para una cosa, y con un kilo de pan vivís 10 años. O sea, vos comiendo un kilo de pan por día, vivís 10 años. No más. No. Pero bueno, después te morís porque te vino una enfermedad. Se taparon las arterias. Bueno, bueno. No, de pan, de pan. Pan, comiendo pan, vos sabés cuál es el alimento del... ¿Por qué los europeos extendieron su promedio de vida? ¿Cuándo? ¿Por comer trigo? Un derivado o algo parecido. La con cerveza. Vos sabías que con cerveza los europeos pasaron de vivir... Llegaron a 45, 50 años. Porque extendieron su... Porque la cerveza... La cebada. La cerveza no es una bebida, es alimento. Viste cuando a veces... Che, pero estos toman cerveza y no comen. Si tuviste en Europa. Y chupan un montón. No tuve, pero sé. Pero y no comen. Porque la comida es la cerveza. Claro. Lo que no tenés que... El problema de por qué engordás con la cerveza. Porque come y toma cerveza. Sí, claro. Entonces te mandás dos comidas. Mirá todo lo que aprende eso. No, tenés a ver. Hay muchísimos mensajes, pero bueno, hemos llegado... Vamos a ir contándole un poquito. A partir de hoy, todos los miércoles, ya la semana que viene, empezamos con los invitados. Hoy me parecía importante escucharlo a Guillermo. Va a ser un año... Para mí, el más... Este año y el que viene, vos sos un tipo... Yo tengo la suerte de compartir con... Que estoy acá al lado tuyo. Y siempre le digo, la historia viva en la Argentina. Yo te pregunto a vos y vos la viviste. Pero acordate lo que te dice un tonto acá. Se vienen los dos años más importantes en tu carrera. Yo creo que lo que hagas este año y el que viene puede definir lo que yo siento y creo que puede pasar es que compitas con posibilidades serias de ser el próximo presidente de los argentinos. Son estos dos años, ¿eh? ¿Lo sentís? Bueno, estamos haciendo lo que hay que hacer y vos sabés que en el peronismo los proyectos son... Los proyectos son colectivos. Son colectivos. No lo queremos, no lo queremos. A mí, a mí, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Vamos a trabajar por la organización de la causa, vamos a trabajar por el plan de gobierno peronista y para contestarle al compañero que dijo, vamos a hacer gobierno cuando Dios quiera. Sin el concurso de Dios no vamos a llegar al gobierno. Ahora. Te quedó esa. Te quedó, ¿eh? No sé, pero, viste, hay un... A veces vas a misa y uno de los evangelios dice, duerman, pero más o menos, no sea que Jesús pasa cuando estás dormido y no te despertás. Entonces, adiós rogando con el mazo dando. El peronismo organizado, un plan de gobierno y volveremos al gobierno cuando Dios quiera, pero no sea cuestión que Dios quiera que volvamos rápido. Sí, Moral Saladorni y Moreno. Yo le voy a decir algo. Yo no tengo nada que ver con Adorni. Entonces, ponerme cualquier cosa, pero no es cero. O sea, no lo conozco, no tengo nada malo para decir, ni bueno, porque no lo conozco. Ese es el mismo que te dijo en Crónica, que está siguiendo. Sí, no sé si es el mismo, pero realmente somos... Yo creo que si nos escuchan a Adorni y a mí, creo que estamos en veras totalmente... Mejor papel vas a hacer, que ese muchacho, no tengas duda. Chicos, miércoles que viene, 17 horas, ya está todo en marcha. Arrancó el año. Ha sido un placer, Guille, como siempre. Un fuerte abrazo peronista para todos. Nos vemos. Muy bien, chicos. Compa, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nicos, 50 millones les alcanza. Uh, antes he repito, gasta. Uh, la promesa...